Hola, soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com y el día de hoy quiero compartir contigo un nuevo hábito que estoy tratando de adquirir y que llevo tiempo practicando y que me está resultando muy muy valioso en mi vida y me está proporcionando grandes resultados. Es precisamente por eso que hoy quiero compartirlo contigo porque estoy convencido de que también te resultará muy muy beneficioso a ti también si lo conoces y lo pones en práctica. El hábito al que me estoy refiriendo es el hábito de la oración. Esto no significa rezar como hacen muchísimas personas, un Padre Nuestro o un Ave María, así de carrerilla, sino mantener una conversación ya sea con Dios, con la vida o con el universo, sea lo que sea en aquello en lo que creas. y lo que yo hago es simplemente... Yo lo suelo llevar a cabo justamente antes de acostarme. Sin embargo, también estoy pensando en hacerlo nada más despertarme dos veces al día. En este momento únicamente lo hago por las noches y lo que hago es justo antes de irme a acostar, lo hago como última cosa del día, justo antes de irme a acostar, me arrodillo frente a la cama. Muy importante, apunta a arrodillarse, ya que esto implica demostrar humildad y demostrar respeto. Es decir, reconocer que existe algo que es mucho más grande que tú y mucho más poderoso. Además, tanto la humildad como el respeto son dos claves súper importantes para lograr el éxito y alcanzar lo que deseas en tu vida. Es por eso que lo primero, arrodillarse, y una vez que me arrodillo lo que hago es juntar las manos y cerrar los ojos. A continuación, son tres pasos lo que llevo a cabo y el primero de ellos es agradecer, el agradecimiento. Doy las gracias por la vida, a Dios o al universo. Le doy las gracias por haberme permitido disfrutar de un día más, por darme una gran familia, por darme un hogar, por darme alimentos, por darme trabajo, por darme dinero, etc. Además, trato de hacer un breve repaso del día y agradezco todos aquellos acontecimientos positivos o destacados del día. En segundo lugar, lo que hago es pedir perdón. Pido perdón por todos aquellos errores que he podido cometer durante el día, por todos los pensamientos negativos que he dejado entrar en mi mente, si me he enfadado con alguien o si he pensado, si he sentido envidia por alguien, si he hecho daño a alguien sin querer. Pido perdón por todas estas cosas. Y además, le ruego que por favor me ayude a no volver a caer en esto mismo y que me ayude a, por favor, a no volverlo a cometer y a repararlo. Entonces, en primer lugar, doy las gracias. En segundo lugar, pido perdón. Y en tercer lugar, lo que hago es pedir. Pedir que, por favor, me ayude a lograr aquello que deseo. Que, por favor, me ayude a poder atraer a las personas que deseo a mi vida. Que me dé claridad. Que me ayude a conseguir mis metas, mis objetivos. Que me ayude a ser mejor persona. Que me ayude a hacer mejor mi trabajo. Que me ayude a ayudar a más personas. Que... Todo aquello que deseo. Le pido que me ayude a conseguirlo. Y con esto estaría finalizada la oración. Así que simplemente terminaría, me levantaría y me iría a la cama. Como ya te digo, este hábito que estoy tratando de adquirir y que llevo tiempo practicando, a mí personalmente me está resultando muy, muy útil y valioso. Me está proporcionando grandes resultados en mi vida. Un pequeño ejemplo de ello es el pedir que... También, una de las cosas que suelo pedir cuando, en el último, en el tercer paso de la oración, lo que suelo pedir es que me ayude a adquirir las habilidades que deseo en mi vida. Por ejemplo, una de las habilidades que deseo adquirir es, por ejemplo, el de la oratoria, el de hablar mejor en vídeo, etc. Y entonces hay una persona que lo hace bastante bien. Me gusta como lo hace. Lo hace muy bien. Y... Y además es de donde... Precisamente es de donde yo... Yo vivo. Y entonces le pedí de algún modo que, por favor, tratase de ponerme en contacto con él. Me ayudase a aprender de él. Y al cabo de... Al día siguiente, o al cabo de un par de días, justamente me lo crucé por la calle. Este es simplemente un ejemplo de cómo el poder de la oración está resultando tan útil y valioso para mí. Espero que te haya resultado muy útil y me gustaría que, por favor, me comentaras qué te ha parecido, que lo pongas en práctica y que me digas qué resultados... Si a ti te está funcionando o no, si te funciona o no, y qué resultados estás obteniendo con la práctica de la oración. Como te decía, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues dale a me gusta. Suscríbete si aún no estás suscrito. Que si llegamos a los 100 suscriptores, regalaré el libro de... De piensa y hágase rico, de Napoleón Gil. Como te dije en otro vídeo, que te lo voy a dejar por aquí. Y nada, compártelo con el resto de personas. Déjame, por favor, todos tus comentarios. Me gustaría saber qué opinas acerca de este hábito que yo estoy practicando y que te recomiendo practicar. Si tú ya lo practicabas o si es la primera vez que oyes hablar de él. Si lo practicas, pues qué resultados te está dando. Si tú también lo recomiendas o no, etc. Y nada, lo dicho, suscríbete, dale a me gusta, compártelo con el resto de personas. Y se despide. Soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com Un saludo y hasta muy pronto.